Hola, soy Annie Martínez y hoy te traigo una historia nueva porque ya sabes que hoy es jueves de Creepypasta y te traigo la Creepypasta de Beetlejuice este personaje que ha sido muy popular a través de los años y de nueva cuenta ha regresado porque en este año salió la película número 2 de Beetlejuice o sea, Beetlejuice no me acuerdo si se llama Beetlejuice 2 o es Beetlejuice, Beetlejuice creo que es Beetlejuice, Beetlejuice bueno, no importa el caso es que quisimos hacerles una historia de este personaje porque a pesar de que es una película como que de miedo o es una combinación de ambas porque también te hace reír pues quisimos hacerlo un poco más tétrico ya que no da tanto miedo y de repente hasta te pones a pensar ¿Veetlejuice es malo o no es malo? porque pues en esta nueva película ayudó a esta niña bueno, no quiero hacer spoilers, pero solo les voy a decir eso y bueno, quisimos hacer que Beetlejuice en esta historia mate gente espero que les guste y ahora sí, empecemos la creepypasta de Beetlejuice un perturbador y perverso super fantasma que disfruta hacerle daño a todas las personas que pronuncian su nombre tres veces así que no te atrevas a decirlo como yo Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice en un pueblo muy lejano había una enorme casa abandonada muchos decían que estaba maldita y que aquellos que se atrevieran a entrar nunca más volvían a salir de ahí según la leyenda en ese lugar hace muchos años vivía un hombre al que conocían como Beetlejuice este sujeto parecía ser una persona normal sin embargo ocultaba un oscuro secreto en realidad era un acequino en serie que había matado a decenas de personas sobre todo a mujeres él había hecho de las suyas por mucho tiempo hasta que la gente se enteró por supuesto todos estaban muy enojados y se fueron en contra de él lo lincharon y lo enterraron vivo bajo su propia casa desde entonces nadie más pisó esa casa se convirtió en un lugar abandonado y por eso empezaron a decir que estaba maldito y que nadie podía entrar aquella persona que se atreviera podía enfrentarse con el espíritu de este hombre por bastante tiempo esta historia fue contada a todos los niños del pueblo para que tuvieran miedo ya saben como cuando nos cuentan esas historias de terror esas leyendas para que no vayas a ese lugar así le contaban a estos niños pero una noche un grupo de jóvenes rebeldes ya saben que de por sí aunque tengamos miedo decimos vamos a ver qué pasa y esto fue lo que hicieron estos chicos quisieron romper las reglas y se metieron a explorar la casa ingresaron al lugar solamente armados con linternas y una nevera llena de bebidas el aire se sentía muy frío y pesado cada paso que daban resonaba en la enorme casa yo me lo imagino así están pasando los mejores efectos especiales están aquí mientras avanzaban el lugar se volvía cada vez más extraño era como si las paredes y los pisos estuvieran chuecos aún así los chicos siguieron revisando la casa entraron a todos los cuartos y luego de estar dando vueltas se sentaron en la sala hicieron un círculo y empezaron a sacar las latitas, botellitas, lo que sea que tenían y empezaron a consumirlas en ese momento para hacer todo un poquito más tenebroso el mayor del grupo les empezó a contar la historia de terror del antiguo dueño de esta casa entre toda la historia les dijo que si mencionaban el nombre de este sujeto tres veces algo malo les podía pasar e incluso los podría mandar al otro mundo al escuchar esto obviamente nadie le hizo caso todos se comenzaron a reír y a burlar y a decir ¿cómo te crees estas cosas? parecía algo muy ridículo hasta que la más chica del grupo dijo que ya quería irse de ese tétrico lugar ella no creía que fuera una mentira y le dio muchísimo miedo pero sus amigos al verla asustada como es de costumbre cuando ves a alguien asustado quieres molestarlo aún más y pues eso fue lo que hicieron empezaron a decirle ¿por qué te vas? mientras que el chico que estaba contando la historia se acercaba a ella lentamente y le decía beat the juice la chica con mucho miedo le dijo que por favor se detuviera y él no lo hizo al contrario siguió avanzando hacia ella y le volvió a decir beat the juice la temperatura del lugar comenzó a bajar y de la boca de todos ellos comenzaba a salir vapor ella se dio cuenta de todo lo que estaba pasando que eso no era normal y empezó a llorar desesperada y le dijo por favor no lo digas, por favor no lo digas no digas esa palabra una vez más eso no le importó y lo dijo por tercera vez beat the juice de repente las luces parpadearon y una risa siniestra se escuchó por todos lados todos comenzaron a sentir escalofríos se habían dado cuenta que el terrible fantasma beat the juice había sido invocado el espectro apareció frente a ellos con un traje de rayas blancas y negras tenía una sonrisa macabra sus ojos eran oscuros y llenos de mar su piel parecía estar en completa descomposición y con una voz rasposa les dijo gracias por invocarme pero ahora necesito alimentarme de sus almas los chicos aterrorizados intentaron huir ahora sí, ¿verdad? pero no pudieron hacerlo porque las puertas se cerraron de golpe mientras beat the juice se acercaba lentamente disfrutando su miel eso es lo que más le gusta uno por uno el grupo comenzó a ser destrozado el horrible espectro se transformó en perturbadoras criaturas y los fue eliminando los gritos de los jóvenes eran tan fuertes que resonaban en toda la enorme casa pero afuera nadie escuchaba nada la única que aún seguía con vida era la misma chica que suplicó que no lo invocaran y que tenía muchísimo miedo ella le suplicó a beat the juice que por favor no le hiciera daño el perverso fantasma solo la miró detenidamente y le dijo eres hermosa nena hagamos un trato te dejaré vivir pero en unos años te tendrás que casar conmigo la joven muy asustada no lo pensó ni dos veces y aceptó el trato en ese momento beat the juice desapareció maniáticamente y la enorme casa volvió a quedar en un profundo silencio la chica salió muy asustada de esa casa y después de ese momento no volvió a ser la misma el traumático suceso que había vivido nunca se lo contó a nadie y ahora vive con el miedo de que beat the juice se le aparezca en cualquier momento se dice que el terrible fantasma está esperando que alguien diga su nombre tres veces para que aparezca y se lleve a esta chica con él de alguna manera tiene que cumplir su promesa de casarse con ella yo ya lo dije tres veces y es así como termina una creepypasta más espero que les haya gustado es una versión más tétrica de este personaje porque pues ya sabemos que beat the juice bueno al menos en las películas que hemos visto es malo pero no tan malo entonces aquí dijimos pues vamos a hacerlo un poco más aterrador ya saben que no se pueden ir sin antes darle manita arriba suscribirse activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos esta es oficialmente la primera creepypasta que me están viendo así de cerquita estamos cambiando un poco el formato todavía no sabemos si nos vamos a quedar así porque si quiero cambiar un poquito el set pero al menos en ya me están viendo como aquí más porque siento que de esta manera estamos un poquito más cerquita más en contacto aunque seguimos a través de una pantalla pero de alguna manera no sé siento que estamos más cerca y otra cosa ya no estoy como súper maquillada con el delineado y los colores y así porque quiero ser un poquito más natural un poquito más yo y que me conozcan pues como soy obviamente si me van a ver de vez en cuando maquillada y por supuesto en la semana de Halloween ya saben que nos producimos y ahí sí sin falta pero en estos próximos videos si me van a ver un poquito más pues así con tan poquito maquillaje y por cierto todavía estamos viendo donde poner el micrófono antes me lo ponía por aquí escondidito pero ahorita quise hacerlo diferente y por eso lo pusimos en una brocha así que me estarán viendo de diferente manera con el micrófono y estamos buscando que ponerle la semana pasada le pusimos el pajarito de Sasu que está por aquí atrás hoy le puse la brocha y si a ustedes se les ocurre que otra cosa ponerle al micrófono me lo pueden decir y también me pueden decir que prefieren prefieren que yo lo tenga agarrado prefieren que yo lo tenga en la ropa y que esté moviendo las manos o no sé, ustedes ahí vayanme diciendo también que prefieren con el set, con mi cabello, con mi cara, o sea con el maquillaje y con todo ustedes pueden dejar aquí abajito, sus comentarios son muy valiosos para mí, me encanta estarles leyendo, me encanta responderles y también pueden platicar conmigo en todas mis redes sociales, ya saben que estoy como Ani Martínez en Facebook, TikTok, Instagram, en hay otra plataforma, no me acuerdo pero bueno en todas las demás estoy como Ani Martínez ah, y en mis Whatsapp channels, porque tengo el Whatsapp de Ani Martínez donde estoy contándoles todo y también tengo el canal de Creepypastas que este seguramente les va a interesar más a ustedes que son los más fans de las Creepypastas, donde les estoy preguntando que Creepypasta quieren esta semana, les doy un adelanto, les subo unas imágenes, ustedes me ayudan a elegir bueno, por ahí en ese canal estamos más hablando de cositas de terror y de las Creepypastas que ustedes quieran que yo suba y ya, creo que es todo, ya hablé muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo, bye bye ah, soy Ani Martínez ahora sí, bye bye PELO